Bueno, no sé, yo creo que a mí por lo menos en su día me hizo mucha ilusión, me lo puse en segunda y bueno, pues la verdad que ascender con el 9 y estar después de tantos años con el 9 para mí ha sido especial, creo que es un número también que simboliza mucho al delantero centro y bueno, pues en la Real por suerte hemos tenido a grandísimos delanteros con el 9, yo tuve la oportunidad también de tenerlo y bueno, pues en la Real por suerte hemos tenido a grandísimos delanteros con el 9, yo tuve la oportunidad también de tenerlo y bueno, pues pues ahora la verdad que me hace mucha ilusión pasártelo a ti y bueno, pues es que espero que, como antes decíamos, que aquí no hay muchos secretos, que al final los goles son lo más importante, así que bueno, que lo lleves con mucho orgullo, con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Gracias, Ima. A mí yo creo que donde pasan los equipos yo nunca jugué con la camiseta 9 porque siempre cuando llegaba había otros delanteros y tal y siempre estaba ocupada, ¿no? Entonces, para mí es un motivo de orgullo, con esta camiseta que tiene mucha historia, muchos goles, entonces poner esta camiseta para mí estoy seguro que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y yo voy a hacer lo máximo que pueda para conseguir marcar muchos goles con esta camiseta. Seguro que sí, aunque sigas como ahora haciéndolo, pues ya valdrá, que ya está siendo mucho y seguro que tú también, pues bueno, junto con esta camiseta, con todo el equipo, vas a ir hacia arriba siendo mejor jugador y marcando muchos buenos goles seguro. Muchas gracias, Ima. ¿Qué, Will? Muchas gracias. Gracias.